Roberto Guamán Cacha, señora Garita Vicky De los tinaquias ¡Voy! ¡Voy a la mano! ¡Voy! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la mano! ¡Vavance, avance, 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 avance! ¡Somos los guanís del Perú! ¡Eh, eh, 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 eh! Dejo de, dejo de mí Me dejaste, por otro momento ¡Voy a la mano!